Más que una compañía, es un apoyo en todos los sentidos, a darle todos los cuidados necesarios evitan el sedentarismo y les permite tener una rutina. En el caso de tener un perro, necesita paseos, la visita ocasionada al veterinario, una mascota da la oportunidad al adulto mayor de expresar sentimientos y emociones que a lo mejor en otro contexto se puede evitar. Si bien se ha demostrado mediante diversos estudios que las mascotas son muy benéficas para la vida y salud de un niño, se ha demostrado que está mal creer que una mascota puede darse como un regalo sorpresa. Y eso ya lo hablamos hace ratito, o de cumpleaños, o de reyes para nuestros hijos, sobrinos, nietos, ya que antes de dar este tipo de regalos es importante que los padres sepan sobre él. Y hayan dado la aprobación, es lo que yo les decía, que debemos de ver primero para poder regalarlos, ver si cabe, ver si su familia lo acepta, ver si tiene el espacio adecuado para el tamaño o si va a crecer mucho o si no. Entonces todo ese tipo de factores son lo que va a defender a que tengamos mascotas en casa. También hayan dado su aprobación, así también es un error comprar un animalito para impulso y otro más para considerarlo como un juguete para que el niño se entretenga. Tener una mascota en casa puede traer grandes beneficios para la familia y si no son conscientes, el contar con uno puede resultar en una experiencia muy desagradable, tanto para el niño y su familia como para el animal. Así que es una decisión que no se debe tomar a la ligera y si es cierto, créanme, ahorita me enteré en un caso aquí con unos vecinos que adoptaron un perrito, pero como el perro está en la parte donde ya está en la muda de pelo, pues obvio, a uno de los hijos le está haciendo como efecto, no sé si lo que respira junto al perro o el poco o pelo que llega a absorber cuando abre la boca, pues ya el perro lo están como buscándole un dueño sustituto, porque al final de cuentas no lo es, es dañino para el hijo del menor de la familia, pero también están buscando un hogar seguro para el perro, ya que ellos no fueron como que lo suficientemente responsables para adquirir esa responsabilidad. También para poder ver este tipo de situaciones, podemos regalar, no sé, gatos, algunos ratones, algunos peces, hasta tortugas, hámster, conejos, patos, gallos, gallinas, arañas, iguanas y bueno, toda la finalidad de animales que conocemos que se pueden tener en casa o que no se deberían tener en casa, porque al final de cuentas, recordemos que los grandes poderosos, pues siempre son como de mucho de adquirir animales exóticos o en vías de extinción, y todo por mantener un estatus, digo, que padre que tengan ese poder adquisitivo y darse ese lujo, pero yo creo que yo preferiría tener uno más corta para mí. A través del animal doméstico, el niño tiene la oportunidad de expresar cariño y afecto al momento de cuidarlo y atenderlo. Para que el niño obtenga este beneficio, es muy importante que entienda que su mascota es un ser vivo que además de cuidado, reclama respeto. Una mascota ayuda en la madurez del niño, le enseña el valor de adquirir un compromiso. También le enseña a hacerse cargo del animalito, el niño estará desarrollando su sentido de responsabilidad y para eso también es necesaria la ayuda de sus padres al informarlo sobre su mascota y los cuidados que requieren. Les aumenta la confianza en el niño en sí mismo. Es más sensible y se vuelve más tolerante, porque llega a comprender las necesidades de los demás. A través de su mascota, el niño comprende que además de las palabras, existen otras formas de transmitir cariño. Lo obliga a organizarse y disciplinarse. También existen beneficios para la familia, la comunicación y convivencia. Hay algunas mascotas que pueden sacarse de su medio ambiente y participar en las actividades familiares, por lo que propicia planear y desarrollar en la familia más pasatiempos favoritos. Entonces recordemos, yo creo que hay algunos puntos importantes para adquirir una mascota. Y ahorita vamos a pasar a la parte en donde ya entra un paciente cero positivo. Los cuidados, riesgos, los riesgos que pueden presentar al tener una mascota. Bueno, un factor importante para tener una mascota desde cachorro. Siempre es muy bueno tenerlo desde cachorro, porque al final de cuentas, así lo vamos a ir educando a nuestra manera. O él nos va a educar, como luego nos suele pasar a mí con Nico, ¿no? Entonces, es, ¿a quién se lo vamos a regalar? ¿O a quién se lo vamos a dar? Después de ahí viene la interrogante. ¿Será, realmente lo aceptará? ¿Realmente será alguien tolerable con la mascota? ¿Realmente será un buen dueño? Bueno, ahí pues ya, o sea, veremos con el pasar del tiempo, ¿no? Otro punto importante para adquirir una mascota es el espacio donde va a vivir. Porque digo, no es lo mismo que viva en una casona grandota, a una casa de unidad habitacional. Que tiene una pequeña catehuela, un pequeño patiecito, como de metro por, dos metros por un metro, o dos metros por dos metros. Y eso creo que ya es mucho, ¿eh? Pero eso sí, porque, como les digo, el perro requiere de su espacio. Así como nosotros tenemos nuestra área de comida, tenemos nuestra área para ver la televisión, nuestra área para estar en nuestro cuarto, nuestra área para dormir. El perro también requiere de esos cuidados, atenciones, por parte de sus futuros dueños o sus dueños. También al ser un ser vivo, es un personaje en la vida que necesita ir al médico, se enferma, come a nuestras espaldas. Ahorita Nico está en la etapa en donde luego le da por sacar la basura orgánica. O de vez en cuando me gana con la basura inorgánica. Pero nada más oigo el ruido del azotón de la puerta cuando me subo rápido al cuarto o que ella se metió al baño. Eso no hace cualquier perro normal, ¿no? Y más cuando es un cachorro que acaba de cumplir seis meses y todo lo que le falta, ¿no? También recordemos que requiere de bañarlo, de sacarlo a pasear, de jugar con él, de hacer un poco de ejercicio. Bueno, Nico sale solito y corre, yo le lanzo la pelota, sus juguetes, o sale con Dexter o con Jesse. Con Camilo no mucho porque a menos que salgan los dos, que yo ahora los saco juntos a los dos, pues ya juegan entre los dos. Pero sí, tengo que ir bien, muy bien atento, ¿no? Pues todo ese tipo de situaciones, también esto es lo que requiere. Antes de poder regalar, obsequiar, donar o adoptar un propio, un perro propio o darlo en adopción. Esos son factores muy importantes. Y pues bueno, vamos a poner otra cancioncita. Les digo que hoy el tema iba a ser muy este... Ah, perro fiel de Shakira, ¿qué les parece? Y regresamos. Esto es Vintage. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Yo te hablo en serio, ma, y no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando. Me tiene como un loco, soy un loco enamorado. Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derreter. Tú sabes que soy buena y por más que yo te esquive me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. En lo que quise ser. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti. Yo te lo juro, no te haré sofrer. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Enloquece, que quise. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. Ahí está el chavo del grinder. Ay, me acerco y le hablo. Ah, está hermoso, no sé qué hacer. David está guapo, se ve culto, está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, ángel, mejor cállate. David, disfrútalo. Cógetelo. Ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio. Existe qué pedo. Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, ¿diablito diciendo eso? Y pues bueno, ya estamos aquí en el nuevo en línea. Ahora entramos a la parte de las mascotas. Y... El VIH. Es que me está comentando unos meses en el de una persona que me conoce de la secundaria. Ahorita entraré en contacto con ella, acabado la emisión. Y pues bueno. El virus del VIH no puede ser transmitido por los animales. Además de que si una persona se contagia de esta enfermedad, no debe de deshacerse de su mascota. Esa es la respuesta para la persona que publicó en los grupos de VIH exactamente sobre que su doctora le recomendó que no puede tener mascotas. Y entonces aquí está la respuesta. Las personas que tienen VIH deben conocer que existen infecciones y enfermedades que pueden ser transmitidas por las mascotas. Pero tomando algunas precauciones, no es necesario que se deshagan de su compañero o compañera fiel. Las personas con VIH no tienen que deshacerse de su mascota. Los riesgos son bajos. Pueden contraer una infección de mascotas u otros animales. Es suficiente tomar algunas simples precauciones con respecto a las mascotas y entre otros animales. El VIH no puede ser propagado a través de gatos, perros, aves y otras mascotas. Cabe recordar que el virus del VIH no puede ser transmitido por los animales. Además de que si una persona se contagia de esta enfermedad, no debe de deshacerse de la mascota.